Paul McCartney cumple 70 años y lo hace con nueva esposa, la empresaria Nancy Sheville y nuevo disco Kisses on the Bottom, un álbum con las grandes baladas de su infancia que después inspiraron a los Beatles. McCartney entró en la música siendo adolescente de la mano de su amigo John Lennon, junto a él George Harrison y Ringo Starr formaron el legendario cuarteto de Liverpool. Escribió y compuso junto a Lennon la casi totalidad de las canciones de los Beatles, precisamente las rencillas surgidas por la autoría de estas precipitaron la disolución del grupo en 1970. Después de la ruptura, el autor de Yesterday, Hey You Do Let It Be, siguió su carrera en solitario tras una primera etapa con Wings, grupo formado junto a Linda, su mujer durante 30 años, fallecida de cáncer en 1998. Con más de medio siglo de carrera, 14 Grammys, 60 discos de oro y título de Cir incluido, este virtuoso músico que domina más de una docena de instrumentos ha compuesto hasta música clásica y sinfónica. No en vano McCartney está reconocido como el músico vivo más influyente de la historia.